Hola, hoy prepararemos un riquísimo helado de lukuma, cremosito y con un sabor bien intenso. Usaremos un kilo de lukuma que pelaremos y trozaremos y vamos a licuarla en dos partes. Si tienen una licuadora grande lo pueden hacer de una sola vez. Para esta primera parte solamente agregaremos la mitad de la lata de la leche condensada. Y también añadiremos un poco de leche fresca para que sea más fácil licuar y licuaremos hasta formar una pasta. Colocamos en un recipiente y reservamos y continuamos con la segunda parte. Aquí ya agregamos el resto de la lukuma con un poco de leche, media taza más o menos y la leche condensada que queda. También agregamos media taza de azúcar y un poquito más de leche para que suelte un poco y licuamos bien bien, no nos deben de quedar trocitos, tiene que estar bien bien licuado. Y de rato en rato se pueden ayudar con la espátula para que no fuercen tanto su licuador. Ahora ya podemos juntar toda nuestra pulpa de lukuma y revolvemos bien para integrar bien toda la crema, toda nuestra pulpa, porque recuerden que agregamos azúcar solamente a la última parte. Una vez que hemos integrado todo muy bien procederemos a pasarlo por un colador para quitar cualquier partícula que haya quedado. Una vez que terminemos de pasar por el colador la pulpa, lo llevaremos a refrigerar hasta que lo necesitemos de nuevo. Ahora pondremos a batir una lata de leche evaporada que hemos dejado congelando desde la noche anterior. Y vamos a batirla hasta que doble su volumen. Acá pueden ver que ella está tomando cuerpo. Ha doblado su volumen y ha agarrado una consistencia cremosa. Este es el momento donde ya podemos agregar la pulpa de la lukuma. Vamos a batir a una velocidad baja, solamente para mezclarla. También lo podemos hacer a mano, pero la batidora nos facilita un poco las cosas. Este paso todo el tiempo la velocidad de la batidora debe de ser el bajo. Batimos hasta ver que se ha integrado un poquito para terminarlo de hacer a mano. Una vez que veamos que ya está bien integrado todo y está uniforme, lo colocaremos en un envase de plástico o en un envase de vidrio que soporte bajas temperaturas porque si no se podría reventar. Lo llevaremos a congelar por unas 3 o 4 horas y luego de ese tiempo con un batidor de mano vamos a remover y tratar de romper toda la escarcha que se ha podido formar. Volveremos a llevarlo al congelador por unos 30 minutos más y nuevamente repetimos el proceso, lo podemos hacer unas 2 o 3 veces para que de esta manera no se formen escarchas. Si no hacemos eso no pasa nada porque el sabor no va a cambiar, pero si se va a formar algunas escarchitas. Y después de unas 10 a 12 horas ya tenemos listo nuestro delicioso helado, cremosito con un intenso sabor a lukuma riquísimo, súper recomendable, fácil y económico. Que por el precio de un litro de helado le sale como 2 litros y medio. Está derritiendo mi helado así que ya nos vemos en un próximo video, bye bye. Adios! Adios! Adios!